El Parque Domingo Soracay o Parque Central de Santo Domingo es parte de la historia de la provincia Sáchila. En torno a él se desarrolló la que es ahora una de las ciudades más pobladas del país. Esta es nuestra nota intercultural. El Parque Central de Santo Domingo nació con la ciudad misma y se ha convertido en un punto de referencia para quienes llegan a la capital de la urbe colorada. En 1906 hubo un acto administrativo que vino a más o menos a poner orden en la fundación de la parroquia y estableció los linderos y dijo este pedazo lo segregamos para Parque y aquí alrededor pongamos la iglesia, etc. Fue durante una visita de Julio Moreno Espinosa, alcalde de Quito, que se inauguró este espacio en el que se trató de representar la pluriculturalidad de los Santo Domingueños. Y con motivo de la presencia del alcalde y de la fiesta por inaugurar el agua se adecuó el parque. La gente en Mingas estableció allí sus arreglos florales, sembraron plantas traídas de cada provincia, en un acto que un poco hablaba de la procedencia de la gente que conformaba Santo Domingo. Y se organizó una recepción y se inauguró el parque Saracay en 1954. En torno al parque además empezaron a funcionar establecimientos de interés común. Funcionaba ya una especie de destacamento militar en donde se hacía una escuela, funcionó durante mucho tiempo allí, la tenencia política, etc. En esas imágenes de 1949 se nota como era el parque, espacio que servía también para dejar descansando las asémilas, animales indispensables para el transporte en aquella época. Usted llegaba hasta el parque, tenía un sitio en donde hacía descansar su tabaco, tomaba agüitas, al mismo tiempo era en otra esquina mercado, y se vendía carne, refrescos, qué sé yo, y en otro pedazo se utilizaba como cancha, la gente hacía deporte, así surge el parque. Con el paso del tiempo muchas modificaciones se han realizado en el parque, cuyo nombre es Domingo Saracay. Según cuenta la historia, Domingo Saracay no era un Sáchila auténtico, era un señor que convivía con los Sáchilas, que aprendió mucho de ellos, o también él enseñó mucho a los Sáchilas, era un líder sobre ellos, pero no era Sáchila. En el centro del lugar, la imponente estatua de quien fuera el gobernador Sáchila más reconocido, Abraham Calazacón, custodia el espacio. El parque Domingo Saracay es sin duda parte importante de la historia de Santo Domingo, territorio intercultural, diverso, corazón de la patria. Desde Santo Domingo informó Gisela Moreira.